El Centro de Estudios Teológicos de Sevilla ha acogido las 25 Jornadas de Teología, un evento que se ha convertido en un referente para la ciudad. Estas jornadas tienen una importancia trascendental en nuestra archidiócesis, sobre todo porque tenemos la oportunidad de traer a los mejores ponentes que podemos encontrar actualmente en las distintas universidades españolas y algún personaje relevante también en el mundo de la Iglesia, como este año el Cardenal Gianfranco Ravassi. En esta ocasión las Jornadas de Teología han homenajeado al teólogo suizo von Baltasar. Me parece que es un teólogo muy relevante en la historia de la Iglesia y particularmente en el siglo XX porque ha sabido acoger la novedad de un método teológico que da entrada a intuiciones que no forman parte directamente de la teología o de la revelación cristiana, sino que proceden del ámbito de la literatura y de otros. La importancia de von Baltasar en la teología actual es sobre todo a raíz de su relación con Henry de Libac y con el Cardenal Ratzinger. Conjunto con ellos dos elabora una teología de la vía pulcritudinis en la que muestra la belleza del cristianismo y la belleza de la teología católica. El Cardenal Ravassi, principal invitado a estas Jornadas, desarrolló el pensamiento teológico de von Baltasar con una intervención en su mayor parte en italiano. Estas Jornadas han sido muy bien acogidas tanto por seminaristas y sacerdotes como por personas interesadas en profundizar sus conocimientos en teología. Para ello, la Archidiócesis cuenta con varias posibilidades de formación básica y avanzada adaptadas a las necesidades y posibilidades de tiempo de los alumnos.